Vamos a darle tiempo al tiempo y Jackie Guerrido está lista con el esperado pronóstico. Hola Jackie, feliz jueves. Gracias Bárbara, bueno jueves presocial, así es, ya haciendo planes para el fin de semana, pero señores la situación no pinta nada bonito, especialmente sobre Puerto Rico, todo el Caribe. Tenemos aquí que ya pues Gabriel perdió intensidad, ya pues ha sido degradada a una depresión tropical, pero aún así no se puede bajar la guardia señores, porque este sistema promete continuar depositando pues serias pulgadas de lluvia. En estos momentos este centro de baja presión está como unas 55 millas del sur de Punta Cana en la República Dominicana. De hecho se sigue moviendo hacia el oeste noroeste a razón de 9 millas por hora y se va a hacer sentir en toda la costa noreste de la República Dominicana, señores, con fuerte actividad de precipitaciones, así que obviamente se esperan inundaciones. Mientras tanto, tenemos un sistema hacia el noroeste del Golfo de México. Por aquí este sí pudiera tener algún desarrollo tropical, así que estamos muy al pendiente de este sistema y es por eso que toda esta humedad está llegando a ustedes en territorio mexicano con fuertes lluvias en toda la costa este de México. Al mismo tiempo, todo el sureste de Texas, los estados adyacentes al Golfo de México, incluyendo ustedes en el sur de la Florida, continúa toda esta inestabilidad, bastante nubosidad, descargas eléctricas, pero bueno, son cosas de la madre naturaleza. Lo que sí, para mañana, amaneciendo ustedes en el oeste de Nueva York y en algunos sectores en el noreste, se esperan aviso de heladas. Así que de altas temperaturas, ya pasamos al frío, continúan nuevamente las altas temperaturas en el noroeste del país, en el norte con 96 grados. Mientras tanto, San Antonio con 97, Phoenix, Arizona 108 grados. Y nosotros aquí en California continuamos experimentando temperaturas de 15 a 20 grados por encima de lo normal, mientras ustedes en todo el noreste experimentan temperaturas hasta 15 grados por debajo de lo normal, pero eso es para mañana viernes. Fuera de eso, tenemos en Ciudad México 22, Acapulco con 30 centígrados. Yo me despido desde Los Ángeles. Continuamos con más de Primer Impacto.